InfoSiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros a la 1165164446. Radio Caput. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Radio. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Si luchas podés perder, pero si no luchas estás perdido. Vientos de rebelión. Por siempre heavy metal. Vientos de rebelión. Viernes a las 10 de la noche. En Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga. Pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela Guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos. Claran ahí. Esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito. No hay palabras para describir. A Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Ebe de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó. Pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo. Pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio. ¿Radio? Caput. Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Mentira lo que dice, mentira lo que dice. Mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. Mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira lo que dice, mentira lo que hace, mentira lo que hace, mentira lo que hace, mentira lo que hace. Bueno, buenas tardes y lluviosas tardes. ¿Me escucharon todos? Todos, todos, pero falta todavía. No, me voy a presentar. Bueno, mi nombre es Mónica Redondo Acá Marcelo Goro, Martín Loza del otro lado A nuestro lado Gabriel Lewin Que nos va a acompañar todo el programa Para hablar del tema universidad Acuérdense, audiencia Que nosotros dijimos que hay temas que los vamos a seguir Comedores es uno Educación pública es el otro No podemos dejar De mencionar La gran represión que sufrieron Los jubilados Yo supongo que los policías No piensan que algún día se van a jubilar Nunca, o sea Incluso de sus garrotes se van a jubilar Y como le decía Una jubilada, nosotros estamos luchando Por nuestras jubilaciones de ustedes Pero bueno, eso No le entran balas Vaya el chiste, a la policía no le entran balas Ejecutaron Como bien dice Adorni El protocolo El protocolo antipiquetes Este, frente a Ancianos de 80 De 78 Este, mujeres grandes Bien, eh Que elección Que elección han hecho Y que elección han dado, no? Las dos cosas Que retroceso, no? Si, igualmente Siempre está eso Acordate que cuando los docentes hicieron la carpa También Los cagaron a palos Y La carpa blanca, te acordás Y los docentes lloraban Y decían Yo soy el docente de tus hijos Soy el maestro de tus hijos Y me venís acá a golpear Pero bueno Este Y también se profundiza esta lucha de pobres contra pobres En relación a algunas cosas que están pasando Y después de a poquito creo que están reaccionando La otra vez en el subte Alguien no pagó el boleto Y la gente salió a defenderlo Y a querer pagarle el boleto Y le decían Como puede ser que Este Que Te estamos ofreciendo pagar el boleto Y el tipo Otra vez se guiaba por el protocolo Decía Pero que quedó filmado Entonces lo tengo que sacar O sea Me parece que El salto de Se acuerdan que en Chile Todo empezó por el salto de Como se llama Los molinetes De los molinetes Está prontito a llegar Entre varias cosas, no? Porque Como siempre dije en las editoriales Tenemos que reinventarnos No digo de construirnos Porque bastante fragmentados estamos No es el momento de construirse Pero sí de pensar nuevas formas de lucha Poniendo el cuerpo a veces A veces sacándolo Y a veces pensando en algunas otras formas La UBA tuvo una excelente Muy buena difusión De docentes que eran mozos Docentes que hacían Uber Docentes que eran Y acudía al humor También a la ironía ¿No? El teorema de Pitágoras O sea Era muy Este No dramático Creo que la gente ya no tiene lugar Para la dramaticidad Realmente Están como naturalizando Esta mortificación Que significa estar en la Argentina Con este gobierno Entonces hay que encontrarle la vuelta Para que puedan escuchar Bueno Hoy vamos a hablar de la universidad Pero antes de hablar de la universidad Debo decirles que hoy es el día internacional De recuerdo De aquellos detenidos desaparecidos Que es un día internacional Que se los recuerda Y que creo que hay una Siempre nosotros acá decíamos en el programa Que los dirigentes no aparecen Que los dirigentes no hablan Que los dirigentes dan la espalda Y aún a la marcha de los docentes Dieron la espalda Dieron la espalda concretamente Porque los periodistas sacaron una foto Y estaban dando la espalda Concretamente a la marcha Bueno, acá hubo una dirigente Una diputada Que en la comisión de diputados Habló sobre esta visita A los genocidas Y habló sobre el tema De los desaparecidos Y los que estuvieron en prisión Así que ¿La podemos escuchar a Miriam Breckman? Asic, Piraña Secuestró a una querida amiga mía Que hoy ya no está Andrea Bello Cuando la secuestró Andrea Junto con Astiz Andrea tenía 19 años Juan Antonio Asic Está pidiendo Ser escarcelado Directamente Este señor Compañero de Astiz Como en la cama de tortura Carlos Lorquipanitze No le daba los datos que él quería Fue a la sala contigua De la ESMA Le arrancó el bebé A la esposa Por ese entonces De Carlos Lorquipanitze El bebé tenía 20 días Lo llevó frente a Carlos Y le dijo Agarrándolo de los pies O a Blas O le rompo la cabeza Contra la pared Como Carlos No contestaba Lo que ellos querían Lo puso sobre el cuerpo de él Y comenzó a pasarle picana Esos Son los genocidas Que fueron a visitar Lo que aquí se resuelva Va a ser leído Por la sociedad Por los distintos poderes Del Estado Entonces la responsabilidad Que tiene todos Y cada uno de los diputados Y diputadas de esta Cámara Es enorme Máxime Obviamente Cuando Victoria Villarruel Vuelve a hablar De una guerra Desde el Senado Para tapar Que hubo un genocidio De clase Para tapar Que la mayoría De los desaparecidos Fueron trabajadores Y trabajadoras De este país Para eso lo hace Para buscar La impunidad De los genocidas Queremos investigar Qué privilegios Les prometieron En esa visita A qué se comprometieron Los privilegios Que Miguel Osvaldo Echecolás Tenía en su lugar De detención Le permitieron Planear el secuestro De Jorge Julio López Acá está Guadalupe Godoy Lo estábamos esperando Para alegar en su nombre No pudimos hacerlo Porque Julio nunca llegó Año 2006 No se hizo nada Dejaron pasar meses Julio Continúa desaparecido Queremos saber Los nombres De los civiles Estos que fueron Los verdaderos ideólogos Del genocidio Que trabajaban Para los grandes empresarios Para el fondo monetario Para el capital financiero Que fueron los que Orquestaron el genocidio No crean Que todos los genocidas Están detenidos 508 están en domiciliaria Están en su casa Con la familia Festejan bautismo Como Olivera El padre Olivera Rabazzi Tiró la casa por la ventana Contrató músicos Para festejar Los 50 años De casado Con Marta Rabazzi Esas son las condiciones De las domiciliarias 108 se encuentran Bajo custodia penitenciaria Significa esto Que están todos En una cárcel Común y efectiva No Muchos están En Campo de Mayo La unidad 34 Cancha de tenis Aire acondicionado Ningún trabajador De nuestro pueblo Tiene acceso a todo eso No llegan a fin de mes Los laburantes De nuestro país ¿Sabe qué Señora Presidenta? Les dan permiso Para ir al coto Los días de oferta Pobres viejitos Nos dicen Yo la categoría De pobre viejita Con todo el dolor Del alma La pondría Para Mirta Baravalle Fundadora de abuelas Fundadora de madres Que tiene 99 años Y sigue buscando Su nieto De derechos humanos Porque es lo único Lo único Que le va a dar confianza A toda la sociedad Que está comprometida En la lucha por memoria Y verdad y justicia De que ahí adentro No se va a arreglar nada Y que se va a llegar A la verdad Con este tema Que se comience Como algo básico Básico Repudiando en el recinto Que cada uno Ponga el dedito Para ver qué opina Muchas gracias Puedo decir Creo que ya Dijo todo lo que Había que decir Al respecto Por eso me pareció Muy importante Escucharla Miriam En relación a esto Es perfecto Lo que dijo Es como que Estamos esperando Hace mucho tiempo Que estábamos esperando Un discurso Tan justo Tan Tan atinente De lo que está pasando Bueno Hablando de lo que está pasando Vamos a pasar al tema De la universidad Y después vamos a pasar A un tema musical Porque no te voy a dejar Siento un tema musical Bueno Primero tenemos que tomar Un poquito de aire ¿No? Sí 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 Es terrible Lo que pasa es que yo creo que El olvido La memoria existe Porque existe el olvido Pero Tienen que estar En 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 balance No puede ser puro olvido O pura memoria Funes el memorioso O un olvido infinito Y acá no pasó nada Este Creo que La memoria se nutre Del olvido Y el olvido de la memoria Pero que hay Situaciones que todavía Siguen sin Sin resolver No solo detenidos Desaparecidos Sino AMIA Un montón de situaciones En este país Aún hoy Que están sin resolver Y que siguen sin resolver El El disparo que se le hizo A la vicepresidenta De la república Cuando lo era Entonces La verdad Este Los autores intelectuales De ese disparo Nunca se supo Este Como que las investigaciones Llegan hasta un punto Y después ya Desaparecen En el olvido Este Y no se vuelve Como dirían Se cajonean ¿No? No se vuelve a hablar de ellas Bueno Gabriel ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tal? A pesar de Como te recibimos Pero bueno Este ¿Cómo está la universidad? Yo ya te presenté No No lo presenté Seguro que no Sí Sí Lo presentaste ¿Lo nombraste? No No con todo No dije nada No dije nada Entonces lo voy a presentar Muy bien Licenciado Gabriel Levin Docente e investigador De la carrera de artes Ahora tiene sentido Bien No es que traje a mi amigo Para que hable de la facultad Facultad de filosofía y letras De la universidad de Buenos Aires Delegado general De FEDUBA Por filosofía ¿Está bien así? Perfecto Bueno ahora sí Empezamos ¿Cómo está la universidad? Bien En este momento Lo que se está debatiendo Es En realidad Todas las acciones Que se están tomando En este momento Es en relación A la posibilidad Digamos De una futura marcha De volver a reponer Aquello que se construyó En el primer cuatrimestre Una gran marcha universitaria Que se está pensando Para mediados de septiembre Para la segunda semana De septiembre Pongo Digamos Voy reponiendo Y estuvimos conversando Previamente Pero repongo Algunas de las cuestiones Que estuvimos conversando Como resultado De la enorme marcha federal Que se hizo El 23 de abril Las universidades nacionales Consiguieron Que se Actualizara El presupuesto universitario ¿Esto qué quiere decir? El presupuesto Tiene que ver Con Aquellos rubros Que tienen que ver Con el mantenimiento De la universidad Digamos Gastos muy básicos Como La luz El gas El mantenimiento General de la universidad Esto en realidad Es inferior Al 10% Del total Del presupuesto Universitario No se Actualizaron Los salarios Docentes Y no docentes Que es El Digamos El Más del 85% Del presupuesto Universitario Es en salarios Docentes Y no docentes Hay docentes Y no docentes Colegas Docentes Y no docentes Universitarios Cuyo Salario Está por debajo Del nivel De la pobreza El El salario Digamos De docentes Y no docentes Cayó Desde De diciembre En realidad Con el No subió nada Desde diciembre Quedó ahí No es que no subió Hubo una inflación De diciembre A la fecha Del Pongamos 140% Y sos Bueno Y sos bueno Es maravilloso Y los salarios Docentes Y no docentes Fueron actualizados En alrededor De un 70 70 y algo Por ciento O sea No es que no hubo Actualizaciones Pero fueron Muy por debajo Del resto Del sector público Y por supuesto Ni que hablar De De Digamos De lo que fueron Actualizaciones En el sector privado Es difícil Dimensionar En este momento Porque Las negociaciones O sea No hay negociaciones Paritarias O sea Cuando se convoca A los gremios Docentes Y no docentes Se los convoca Para O sea La última O sea Comento La última reunión Paritaria Hace un par De semanas Atrás Diez días Dos semanas Atrás El gobierno La oferta Del gobierno Fue un 3% De aumento Para agosto Y un 2% Para septiembre O sea Vergonzoso Por supuesto Todos los gremios Universitarios Rechazaron Esta Esta oferta La cual Se O sea Se actualiza De prepo O sea Igual Esto Esta oferta Se sostiene Pero quiero decir Es insuficiente Para el nivel De deterioro Que tienen hoy Los salarios Del sector Lo que es Importante Transmitir Es El conjunto De los gremios Docentes Están Nucleados O sea Cosa que no sucedía Hace muchísimos años En los En los últimos años Se consiguió Nuclear En un frente sindical Que agrupa A todos los gremios A todos los gremios De las universidades Nacionales La marcha Del 23 de abril Se pudo construir Por la confluencia Entre El frente sindical Al cual Se sumó La federación Universitaria Argentina Y que En conjunto Se reunieron En aquella oportunidad Con el consejo Interuniversitario Nacional O sea La marcha Federal Fue convocada Por todos los sectores Que digamos Que integran La comunidad La comunidad Universitaria Y esto Digamos Esta convocatoria Logró Digamos También Convocar Logró Empatizar Con el conjunto De la sociedad Ahí Digamos Como Yo creo Que Este Este reconocimiento Que tiene La sociedad Argentina Por la universidad Confluye Muchos factores Está En su momento Digamos Tuvo que ver La universidad Representaba La posibilidad De ascenso social En los últimos Veinte años La universidad Representó La posibilidad Digamos De Que aquellos sectores Que nunca habían Accedido a la universidad Pública Sectores populares Pudieran acceder Los hijos Los hijos De trabajadores Pudieran acceder A la universidad Pública O sea Conjunto Digamos De distintas Políticas No sé Si vamos A tener Tiempo Para desarrollarlo Pero Eso fue Muy importante Entonces Hoy La mirada Hacia la universidad Tiene que ver Creo que No recuerdo Ahora Pero es una De las instituciones Que tienen Mayor confianza Por el conjunto De la De la sociedad O sea Se ve En la universidad Digamos Como La posibilidad De pensar Un futuro Para el país Decía Perdón Y trato De sanar Para poder Abrir Para poder Seguir al diálogo La La marcha El 23 de abril También fue posible Porque también Logró La adhesión De todas Las centrales Obreras Eso Digamos Toda Esa Confluencia Logró Que fuera Digo Creo que La marcha Más importante De los últimos 40 años Así Así nomás De universidad No solamente Es una marcha En la cual Se calcula Que hubo Más de un millón De personas En todo el país Creo que No tengo Registro En los últimos No sé Creo que Tengo que Remontarme A la vuelta A la democracia Para pensar Movilizaciones Más masivas Habría que Arrastrarlo Tal vez me estoy Equivocando Pero creo que Fue La repercusión Que tuvo Esa marcha Para mí No tiene Parangón En relación A la universidad Creo que No hay Registro De otra Universidad De otra Partida De esa Masividad Democracia Creo que Ninguna Anterior a la Democracia Bueno La de Dos por ¿Te acordás? Ah Sí Sí La de Cuando se dijo Bueno Cerca de la libertad De los genocidas Sí Pero me parece Que esta fue Mayoritaria Porque hubo Movilización Digamos En todo el país Que yo recuerde La del 30 de Este 30 de Marzo Del Año 82 O sea Esa También Fue una de las Más Importantes Que hubo Pero ya Todavía estaba La dictadura Mirá si habrá sido Importante Que no pudimos Ejecutar El protocolo Porque era Tanta gente Que era imposible De ejecutar El protocolo Solamente se utiliza Ellos saben Con quién se utiliza Con los débiles Cuando hay marchas masivas No El protocolo queda atrás Sabemos esto ¿Por qué Se está pensando Porque lo hablábamos Antes de llegar al programa En una segunda Convocatoria Que no va a ser la segunda La última Es otra convocatoria más Porque si bien Se votó Este presupuesto Hay una segunda Votación Esperar Con los diputados ¿No? ¿Por qué no nos contás Un poquito? Sí, sí Hay una expectativa Digamos Por la posibilidad De la votación En el Senado De Digamos De la ley De presupuesto Universitario Que ya se votó Con más de los dos tercios En diputados Si esto es así Esto forzaría La amenaza Del veto A la ley Y creo Que hay condiciones Que aún Vetándola Pueda volver A las cámaras Y pueda ser Aprobada Creo que ese sería Un golpe durísimo Para la política De ajuste Del gobierno Este segundo Cuatrimestre Nosotros Inicemos Digamos Los gremios Universitarios Salieron con La consigna De no inicio El segundo Cuatrimestre Por todo lo que Mencionaba Antes Las dos consignas Que se trabajaron En el primer cuatrimestre Tenían que ver Con el presupuesto Universitario Y los salarios Docentes Y no docentes Digamos La comunicación O sea Lo que salió Por los medios públicos Quedó Como la La imagen De que El tema Del presupuesto Se había solucionado Y en realidad Lo que mencionaba Antes Se solucionó Un 10% El otro 90% Se guía Digamos Por debajo De la línea De flotación Y La consigna Central De este Segundo Cuatrimestre Tiene que ver Justamente Con Los salarios De docentes Y no docentes Quiero aclarar O sea Yo represento Un gremio docente Pero Muchas veces No se ve No se visibiliza El trabajo Del De los gremios Perdón Del gremio no docente Que se Que es O sea El personal técnico Administrativo Que es quien sostiene O sea La universidad pública No podría funcionar Sin el personal técnico Administrativo Y también están O sea Las categorías más bajas También Al igual que las categorías Más bajas De 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 docentes Del trabajo docente Están por debajo De la línea De la pobreza Este es el Digamos El reclamo central Hoy Es ese En defensa De los salarios Y esto Como Conversamos antes De iniciar el programa Esto Sabemos que En esta situación O sea La universidad No es la única Los trabajadores De la universidad No somos los únicos Que estamos en esta situación Pero creo que Nosotros estamos llevando adelante Un reclamo de un sector Pero creo que esto también Tiene que convocar Como convocó La primera marcha universitaria Tiene que La marcha Perdón Del 23 de abril Tiene que convocar Al conjunto de la población Y tiene que convocar A muchos otros sectores Que están pasando Por situaciones similares Sacando el limpio Un poquito De lo que estás contando En realidad No hubo paritaria Sino que Fue un mensaje Muy vertical De Es una manera de decir Una manera de decir Claro Muy vertical De un determinado aumento Que no cubre Absolutamente nada O sea Eso es lo que me parece Sí, sí Exactamente O sea Hay digamos Como Distintas miradas Pero en general Lo que se está sosteniendo Es que Estamos perdiendo Entre un 50 y un 60% Del poder adquisitivo El conjunto De los trabajadores De la universidad pública Y Sí Irónicamente Cuando conversamos En nuestras reuniones Hablamos de las no paritarias Ay Me encantó Está bien Le pusieron el nombre Que voy a ponerle No paritaria Porque en realidad Una paritaria Es una negociación En igualdad Claro En igualdad Donde bueno Donde hay una Una oferta Una propuesta Una aceptación O no En este caso Una negociación Claro Informan Sí Y perdón Y además O sea En general Las paritarias En particular En el sistema En el sistema universitario No solamente O sea No es un número O sea No es Que se Digamos Lo que se negocia No es Solamente En la cuestión Salarial Sino que Digamos Se trabajan Alrededor de Distintos temas Tienen que ver Digamos Con el escalafón Se trabajan En temas Digamos De salud Higiene O sea De capacitación La capacitación Universitaria Es algo Que es central Para la profesión Docente No es imposible Digamos Yo tengo algunas Preguntitas También Pero No Yo decía Que la fragmentación Hace que Tampoco Puede haber Un acuerdo General Entonces Cuando uno Está fragmentado ¿Qué es lo que Quien fragmenta Tiene Un poco La idea De decir Bueno Esto no funciona Vamos a arancelar Porque Así como estamos Las cosas no funcionan bien Yo creo que Siempre termina en eso Y me parece que está Planeado de esa manera Pensemos que la universidad También tiene El hospital de clínicas Pensemos que la universidad También tiene El centro De extensión Odontológica Que brinda Servicio a la comunidad Es decir Hay un montón De servicios En la universidad No solamente Eso es en salud Sí, sí Digo Los que yo conozco Perdón Comento así Porque son varios En relación a salud En relación a los hospitales Que dependen De la universidad De buenos aires Ese presupuesto Se actualizó Hay que decirlo Porque Efectivamente Eso sucedió Y Pero también Dentro del presupuesto Que tiene que ver Con el sistema Universitario Hay cuestiones Ligadas Como vos decís A las tres A lo que son Las tres funciones De la universidad Que es docencia Investigación Y extensión Presupuesto Parte de ese presupuesto De ese 90% Que quedó Por debajo De la línea De flotación Incluye Por ejemplo Todo lo que Tiene que ver Con En relación A investigación Por ejemplo No sé Imagino Quienes tienen Investigaciones Que requieren De laboratorios Lo que tiene que ver Con reactivos O con insumos Importados Hay una cantidad De La cantidad De aspectos Son tan diversos Que es muy difícil Reponer todo En relación A extensión Por ejemplo Habitualmente Hay convocatorias Que En particular Tienen que ver Con líneas De extensión Que hacen Las universidades Públicas Esas convocatorias No se están haciendo Convocatorias A becas No se están haciendo Hay un montón De rubros Que quedan Digamos Que quedan Lastimados Justamente Por Todos estos Aspectos Que no están siendo Que no están siendo Contemplados Bueno Escuchamos algo De música Y volvemos Bueno Bueno En el día De Santa Rosa Saludos Para Las Rosas Sobre todo Mi vieja Se llama Rosa Ah mira No me digas Que trajiste A Sandro Con Rosa No No Si no me levanto Y me voy No No Vamos a escuchar A Manu Con Mano Negra Ah bueno Señor Matanza A mi gusto Vamos a escuchar Vamos a escuchar Esta ciudad Esa ciudad es la propiedad Del señor Matanza Esa olla Esa mina Esa finca Y ese mar Es para militar Son propiedad Del señor Matanza Es en federal Es el chivato Y es esa por si El chivato Y el obispo Y el obispo general Son propiedad Del señor Matanza Buenas Bienes De nací Y el gol Están bajo control La escuela Y el monte De piedra Son propiedad Del señor Del señor Matanza El decide lo que va Dice lo que no será Decide quien la paga Dice quien vivirá Esa y esas Hierro Y ese bar Son propiedad Son propiedad Del señor Matanza A mi hierro Lleva el patbote A mi hierro Lleva el patbote A mi hierro Lleva el patbote Y mi hierro Que lo lleva Dice van Lo que mata Pam Pam Son propiedad Del señor Matanza Él decide lo que va Dice lo que no será Decide quien la paga Dice quien vivirá No se puede caminar Sin colaborar Y con su santidad El señor Matanza A mi hierro Lleva el patbote A mi hierro Lleva el patbote A mi hierro Lleva el patbote A mi hierro Que lo llevan Dice van Lo que matan Pam Pam Son propiedad Del señor Matanza A mi hierro Lleva el patbote A mi hierro Lleva el patbote A mi hierro Lleva el patbote ¡Escúchalo, güey! ¡Pum, pum! ¡Su palabra es ley! ¡Señor Martensa! ¡Escúchalo, güey! 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 ¡Qué linda noticia que me da! No solamente en la construcción, en el armado de la marcha, sino durante la marcha con las pancartas. Porque la verdad que en las pancartas yo hice varias fotos sobre lo que decía. ¿Te acordás? En este momento no, pero, por ejemplo, una era estudiar para no ser adorni. ¡Ja, ja, ja! Varias, varias, un montón. Me acuerdo de esa especialmente, pero un montón que se hicieron fotos. Pero fue maravilloso. Bueno, está bueno que se haya recuperado. Y aparte, el otro tema es que, si bien la convocatoria, bueno, las centrales de estudiantes, todos los estudiantes, pero lo conmovedor fue que muchos estudiantes iban con la familia y acompañaron los centros de jubilados, las centrales sindicales, todas, y gente que no tenía nada que ver con la universidad, ¿no? La universidad es de todos. Es de todos, sí. Pero qué interesante cuando surge un acontecimiento, se lo apropia el conjunto del acontecimiento y hay dirigentes que se ponen al frente y que proponen algo y lo llevan adelante. Cuando vos hablas de esperanza, de futuro, es eso, eso es lo que nos está faltando. Y la segunda pregunta... A ver. Después te dejo una pregunta para ti. Es, Juan, la película. Bien, lindo. Porque justo es firmada, justo ahí en el filo. Y además hay dos tipos de docentes, uno asqueroso, espinoxiano, pero fantoso. Es muy linda la película. Y además se estrenó y fue como una profecía autocumplida porque era una cosa que después decíamos, no se puede creer. Es como que tuvo una visión, hizo la película y después nos pasó. Tengo mucho para decir de Juan, no sé si va a alcanzar el programa. Dale, dale, decinos. Por un lado, la película se filmó efectivamente ahí en la sede de Puanz y colaboraron muchos integrantes de la comunidad de la facultad, de estudiantes, docentes, no docentes. Y así también fue propuesto por la producción de la película. Pero lo más interesante de todo es que para pensar el guión de la película se rastrearon anécdotas que efectivamente sucedieron. A ver, una a una, aunque sé. Bien, a mí en particular, digamos, la que más me atravesó fue una de las escenas finales cuando es la represión en la calle, la asamblea y la represión en la calle. Eso efectivamente sucedió. Eso sucedió en Marcelo T. de Albiar, en el año, fines del año 86, precisamente por un reclamo por salarios docentes. En aquel momento creo que el reclamo era por salarios docentes, era por presupuesto universitario, pero en particular el eje era el salario docente. Y se hizo una asamblea cortando Marcelo T. de Albiar. En su momento llega personal policial a pedirnos que levantáramos la asamblea. Quien estaba coordinando la asamblea del centro de estudiantes, dice, tengo que preguntar a la asamblea. Eso pasó dos o tres veces, como pasa en la película. Es divino. A parte le dicen, vayan más a la vereda, no cabemos con los pupitres. Pero aparte, lo cómico fue ese ir y venir, ese paso, digamos así, como de comedia, donde finalmente el comisario se enoja, diciendo, me están tomando el pelo y ahí se desata la represión. Así que si ustedes se iban, le decían, nos vamos a ir. No, 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 en aquel momento el presidente del centro de estudiantes dice, tengo que consultar a la asamblea, se da la vuelta, nos vamos a levantar, y todos diciendo, no, levantando la mano, no. No, mire, comisario, no se puede. Entonces, al rato de vuelta, esto pasó dos o tres veces, no recuerdo exactamente, pero efectivamente fue... Esa es una linda negra. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que las condiciones de violencia han escalado a tal punto que ya no podríamos hacer eso, porque se desataría... No, Puan me pareció muy interesante, no solamente porque se filmó este Puertas Adentro, porque habla mucho de las características de la universidad y de distintas posiciones de vida. Porque había dos docentes con distintas posiciones de vida. Un docente comprometido y un docente que le interesaba más su currículum vitae y nutrirlo que comprometerse con el país y con la lucha de la comunidad universitaria. Sí, sí, la transformación que se va dando en los dos personajes es muy interesante. Creo que el docente, digamos, que está haciendo su carrera, que no pudo hacer, digamos, como juntar los labros académicos para el concurso, habla mucho también de situaciones disímiles. O sea, en la carrera académica pasa mucho esto, que hay docentes que sufrieron... Esto pasó mucho en los 90, que alguien que no podía sostenerse con un salario universitario tenía que juntar horas docentes o hacer cualquier otra actividad por fuera de la universidad. Como la propaganda que salió ahora, Mozo, Uber... Exactamente. Sí, sí, en aquella época era muy común. O sea, uno subía a un taxi y se encontraba con un ingeniero conduciendo un taxi. Eso era muy común en los 90. Y la película refleja un poco eso, o sea, como recorridos, digamos, recorridos profesionales muy distintos, donde uno de los personajes tiene la posibilidad de formarse en el exterior, de conseguir becas, como de reunir esos labros académicos, y la confrontación se da en el concurso. Y eso, o sea, en los últimos 20 años eso varió y esto podría volver a suceder. Que haya quien pueda invertir en su carrera académica y quien no, o quien elija, como pasaba en los 90, pasaba a principios del 2000, o sea, gente que elegía seguir dando clases en lugar de ir al exterior a formarse, por ejemplo. Y eso tiene que ver con esa diversidad de acceso a recursos. Se dio mucho, decía, en esa época hubo algo que sucedió, digamos, del 2000 para acá, y que tiene que ver con gobiernos que decidieron invertir en el sector público, donde hubo, digamos, como hubo mayor acceso, mayor democratización de esto, de la posibilidad de formación académica. Y eso se notó en generaciones, en nuevas generaciones que pudieron doctorarse, pudieron reunir, digamos, eso, en una forma como más horizontal. Eso, digamos, hubo, pero tuvo que ver justamente con políticas públicas de mayor inversión en el sistema público universitario, en realidad, en el sistema público en general. Pero bien, tiene que ver con un proyecto de país, justamente. Sí, tal y como pasó con los estudiantes, vos decías, que se ve mucho en las universidades de la provincia, de que son primera generación universitaria, que ni sus padres ni sus abuelos pudieran llegar a la universidad, y que para ellos, digamos, recibirse, es como, digamos, de alguna manera me hacían acordar a la obra, mi hijo el doctor, que bueno, tengo un doctor o tengo a alguien en la familia, nosotros nunca pudimos estudiar. O sea, es revalorizar el tema de lo público, ¿no? De la universidad o de la educación pública. Una preguntita, Marcia, antes de pasar a la puntita. Sí, un poco pensando en todo lo que hablaba Gabriel, la película fue un calco de lo que pasó, ¿no? O sea, los personajes que confluyen después en unidad, pasó lo mismo en el Congreso. Lo que sucede es que todos estaban de acuerdo con la marcha, con que no había que desfinanciar y demás, inclusive públicamente, después votaron en contra. Esa es la realidad. Esa por ahí es la hipocresía o ese es el mandato que vino de otro lado. No, no, todos no. Pero digo, muchos de los que dijeron, no, nosotros apoyamos, después apoyaron. Sí, fue tal, no sé quién fue, Radical. De Loredo, el presidente de... Estuvo en la marcha y subió el voto. Por eso digo, la película, obviamente, tiene otro mensaje, pero la configuración fue más o menos similar, un paralelismo. Bueno, mi pregunta tiene que ver un poco con esto, cuando se juntan, se suman todos los gremios y los distintos actores para articular una movida, una cosa así. Siempre hay quien se puede poner de acuerdo más fácil y otros no. ¿Hay mucha resistencia en cuanto a los distintos grupos que pueden ser políticos? ¿Cómo se va a armar una marcha o no? A ver, linda pregunta. Lo que está sucediendo en el Frente Sindical es que hay como una decisión de avanzar en forma conjunta, de sostener el espacio. Hay tensiones, o sea, sería muy ingenuo negarlas, y eso a veces se expresa cuando se ve que hay unidad de acción, cuando se ve que las decisiones se toman rápida y clara y se transmiten claramente, y hay momentos en los cuales hay una ambigüedad que nos dice, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y eso, cuando pasa eso, tiene que ver con justamente esta decisión de sostener el espacio, que eso está, eso, digamos, la decisión de fondo, yo veo que es la de sostener el espacio, de sostener los acuerdos. Se ha quedado muy claro que el espacio es más grande que cualquiera de los gremios, de los actores que forman parte. Nadie va a sacar los pies del plato de este armado del Frente Sindical o del conjunto de sostener los reclamos de la comunidad universitaria, pero hay tensiones en relación a los tiempos, a la profundidad de las medidas, pero lo que yo veo es que hay decisión de sostener la unidad y de sostener los reclamos por la universidad pública, creo que puede haber, como esto que pasó, que puede ser que en algunos de los sectores en algún momento aflosque, pero creo que hay acuerdos que no son ya tan coyunturales, sino que son más estratégicos. Me parece que ahí hay algo que puede haber traspíes, puede haber retrocesos, pero creo que en el mediano y largo plazo esto se va a sostener y se va a profundizar el sonido. Bueno, antes de la música, quiero decir algo. Hay una idea que se me acaba de ocurrir. Muy bien. Que hay un analizador gigante para todos, para los docentes, para los laburantes, que va a ser horizontal y que creo que nos llevaría a tener acciones al respecto, que es el precio del boleto. Porque los docentes toman subte, en provincia hay que tomar colectivo, los alumnos toman colectivo, y si bien en algunas universidades del conurbano se fue como definiendo, bueno, mitad virtual, mitad no ir a la universidad, porque además en el conurbano a veces los pibes van con hambre, o sea, no solamente van a estudiar, es decir, van a estudiar, pero van con hambre a estudiar, con hambre de saber y con hambre de hambre. Creo que hay un organizador de unidad, pero perfecta, la tormenta perfecta, que es el boleto, para todos. Idea para los políticos que nos están escuchando. Bueno, la próxima, el boleto. La próxima, convocamos a alguien de la UTA. Pero es que es eso, es que en serio, nos toca a todos el bolsillo, a los docentes, a los estudiantes, a los administrativos, a todo el mundo. La parte 1P, en las entrevistas de la calle, el aumento del boleto, hoy implica 5.000, 6.000 pesos por día, de boleto. Porque ponen a pensar, es esta idea, vamos a la música, y después cerramos, pongámonos todos a pensar, el hambre que hay, no se cubre, pero se sabe que están los comedores, por lo menos hay gente que lleva su tupper, y algo como puede, porque Petobelo no recibió nunca a nadie, nada, aunque ahora allanaron el ministerio, debo decir. Nuevamente. Allanaron el ministerio para llevarse papeles, a ver si dio o no dio los alimentos que dice la verdad. Pero no obstante, espera una cosita chiquita. Sí, perdón. No, no está bien, hay algo, pero en el boleto estás más solo que perro en bote, o sea, el boleto, si no tenés plata para el boleto, no podés viajar, no podés trabajar, no podés llegar temprano, el presentismo no lo podés sostener, es algo muy gravoso, porque es mucho más, creo que, no sé si es la mitad o el 40% de un sueldo, sostener un trabajo todos los días y venir más del colectivo, tren, etcétera, o subte, hay gente que ya no está tomando subte, entonces atente al piojo que eso generaría una unidad instantánea, diría yo, como el café. ¿Le ibas a decir? Sí, me parece interesante lo que planteás en relación al boleto, porque además, para mucha gente, la cuestión de la movilidad, pues, alguien que consiga una changa, dice, bueno, tengo trabajo para dos semanas, ¿me justifica el viajar para tomar esta changa? O sea, o no, creo que es lo que vos decís, la tormenta perfecta, porque además, también, la cuestión de la movilidad tiene mucho que ver con el poder juntarse, no solamente para, o sea, no solamente el cálculo para un trabajo, sino para, o para ir a la universidad, sino también para juntarse con amigos, ¿puedo juntarme, puedo pagar el boleto para ir a la casa de un amigo? O sea, puedo pagar el boleto, o sea, me convocan a una movilización, ¿puedo pagar el boleto para ir a la movilización? Creo que eso desalienta, justamente, ¿desalienta al salir de la casa? ¿desalienta? Bueno, lo que desalienta, lo que yo planteo, los políticos, digamos, acá hay alguien que está participando en política, los que nos estén escuchando, que puede haber una gran movilización en contra del aumento del boleto y a favor de un boleto único, bueno, ya me fui al carajo, gratuito, pero sí en contra de estos aumentos tan alevosos, que te impiden trabajar, es así, lleva a llegar un momento y te impiden trabajar. Bueno, vamos a la musiquita y nos vamos despidiendo, no nos despedimos todavía, vamos a la música. Bueno, divididos, el burrito. Divididos, el burrito. Un día como hoy llegamos divididos, y vamos. El burrito sencillo va solito al corral, buscando el amor bueno que te dé libertad. ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Yo me pongo tu uniforme y vos me das de morfar. Rumián te dé una idea que nunca te tragas. Esa gran zanahoria que te muestra papá. ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Yo me pongo tu uniforme y vos me das de morfar. ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Yo me pongo tu uniforme y vos me das de morfar. Bueno, el que come y no convida nace un sapo en la barriga. Así es. ¿Sí, no? Tiene un sapo en la barriga. Tiene un sapo en la barriga. Constantemente. Es un chiste entre nosotros. Después le vamos a contar a los oyentes. Acá hubo alguien que comió y no convidó. Así que bueno. Bueno, vamos terminando el programa, hablamos de la universidad, propusimos lo del boleto, hacerlo llegar. Hablábamos en el intervío, mientras escuchábamos la música, yo decía, bueno, acuérdense la noche de los lápices, los pibes que fueron desaparecidos por pelear por el boleto estudiantil. Estudiantil. Como vos me contabas, de imposibilidad de moverse, ya no solamente al trabajo, no solamente para estudiar, sino para visitar a un amigo. Y además en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de los jubilados, necesitan, por ahí van a los hospitales tomando el colectivo, tomando el tren, y también eso. Además de que le sacaron la prerogativa de los remedios. Sí, hoy escuchaba un testimonio de una señora jubilada a cargo de un hijo con una discapacidad y decía que los medicamentos que le habían sacado, tanto al hijo como a ella, los tuvo que pagar. Algo que pagaba 5.000 pesos lo tuvo que pagar 40.000 y no tenía dinero para cargar la sube. Entonces, bueno, un chofer hizo que viajara gratis, pero vos fijate que se empieza a ver esto que hacía muchos años no se veía. Esa es la realidad. O sea, no vamos a decir que estábamos en la panacea en los últimos años, pero a lo que se está llegando la verdad que es una... Sí, a lo que se está llegando sin respuesta. Entonces, lo que digo yo es que ahí hay realmente un analizador de lo que nos está sucediendo, que quizás para algunos sea medio pavote, pero para mí no lo es. La idea de convocar a una gran marcha o que la gente responda por el boleto, por el bajar, o volver a poner los subsidios al boleto, que no se puede ir a trabajar, no se puede ir a estudiar. En el caso del boleto estudiantil es un boleto, pero yo diría que tampoco se puede ir a trabajar por un tema de boleto. Bueno, nos estamos despidiendo, nos estamos yendo. Me quedaron algunas preguntitas en el tintero, en algún momento te vamos a convocar. Con mucho gusto. La carrera de arte, así que cuando veamos, cuando finalmente pongamos eso que queremos hacer del tema cultural, porque el programa que viene, Atenti, viene gente de los comedores de Rodrigo Bueno. Vamos a ver qué nos depara hasta el viernes que viene. Bueno, viene gente de los comedores. No, está bien, pero viste que en el medio hay un... Pueden pasar muchas cosas. En este momento está pasando y vuelvo a decir lo que les digo, siempre, que el árbol no nos impide a ver el bosque y a ver si los medios se ponen los pantalones largos. Por ahí capaz que el mes que... Para el viernes que viene los quiscas son los presidentes de la Cámara de Diputados, senador. Eso, pero podría. Te iba a decir es muy loco, pero podría ser un rey, podría ser algo de eso. Pero convengamos que nunca el árbol nos tape el bosque, que eso es muy importante. y que tenemos que continuar en la defensa de nuestro país, nuestro pobre país, y de sus... Nuestro maltratado país. Sí, de todo eso que decir afuera no, afuera no, afuera no. ¿Sabes qué? No, afuera no. Yo diría que ya vendrán los tiempos nuevamente de los derechos y de la inclusión. Y no nos olvidemos de Julio López, que eso es muy importante, porque desapareció en plena democracia y nunca más. Y tampoco nos olvidemos de Santiago Maldonado. Me acordé de los dos el día de hoy. Bueno, nos estamos yendo, ¿con qué nos vamos? Ah, nos estamos yendo. Nos estamos yendo, gracias. Gracias. Y eso, quería decir también, muchas gracias por la invitación y la verdad que lo pasé muy bien. Ah, lo pasaste bueno. Y eso, pero no te traje café, nada, ni whisky, ni nada, no te traje café, que no se puede creer. Bueno, como siempre, fantasía o realidad. Así, con eso nos vamos. A veces la lluvia solo moja, pensó el héroe del fuerte en esos años salir de la tumba y no tener vocación a cualquier yugo que no fuera de caño. Ansiosa, melodía, jarareaba, canciones de sable sin remache. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Una nena enroscada en los negocios de papá, marquera y sutil pero fiestera. Se conocieron trabajando en Casanova, ella vendiendo y él haciendo billeteras. Con brazos abiertos a este ladrín, el partido lo recibió gustoso. Secretario de pasta en la semana, se hizo mulo de todos los poderosos. Fantasía o realidad a esta historia le da igual. Fantasía o realidad a esta historia le da igual. El negocio fue creciendo para todos, para todos menos para los que esperan, para esos que transpiran de impaciencia. Los sin zapatos que no pasan a esta fiesta, los reyes y papá no lo existen y a la gente solo la ayuda a la gente. No existe más iluso que el iluso que uno espere que la mano sea la del que lo gobierne. Fantasía o realidad a esta historia le da igual. Fantasía o realidad a esta historia le da igual. La maestra Evie de Bonafili en Caput nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Boudou. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Evie de Bonafili. Mi gran padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Policis Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya. Hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer, era una profunda revolucionaria. Evie de Bonafili presente, ahora y siempre. Radio Caput. Evie le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Mándanos un WhatsApp. ¿Qué? ¿En qué momento? 11, 65, 16, 44, 46. ¿Sí? No le gusta todo. Yo le dije a dos, pero... Boo, not cool. ¿Eh? ¿Va de nuevo? ¿O crees que lo digo de a uno? Ok. Mándanos un WhatsApp. 11, 6, 5, 1, 6, 4, 4, 4, 6. Mándanos un WhatsApp. Mándanos un WhatsApp. 11, 6, 5, 1, 6, 4, 4, 4, 6. Mándanos un WhatsApp. Si luchás podés perder, pero si no luchás estás perdido.